...y decenas de obras inconclusas que se traducen en pérdida de 18 billones de pesos. Un panorama que tendrá que enfrentar el nuevo contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz. Los recursos públicos de Bogotá están bajo la vigilancia de un nuevo contralor. Se trata de Julián Mauricio Ruiz. Tras una votación de 29 a favor, la plenaria del Consejo de Bogotá lo eligió para este cargo público para el periodo 2022-2025. La recibo con un alto nivel de compromiso y responsabilidad de lo que pretendemos hacer en la Contraloría Distrital. Julián Ruiz es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y mágister en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado. Por su parte, viene de ser vicecontralor general de la República desde el año 2020. Esta decisión implica una alta responsabilidad, fue una alta votación por parte de los que tienen la representación de todos los ciudadanos del distrito. Ruiz asume el cargo en reemplazo de José Enrique García, quien cumple como actual contralor encargado desde el mes de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!